de la mañana con 29 minutos y hace algunos instantes le dábamos a conocer que agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizan 60 diligencias de allanamiento en cinco departamentos del país. El periodista Marvin García nos tiene los detalles. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes, información que tenemos y es que personal del Ministerio Público, Policía Nacional Civil realizan 60 diligencias de allanamiento en varios departamentos del país y acuerdo a información oficial desde las seis de la mañana se llevan a cabo estas 60 diligencias de allanamiento, además tres requisas en cárceles públicas. Según agentes dipanda de la Policía Nacional Civil, se realizan siete diligencias de allanamiento en la capital en contra de extorsionistas, mientras que en Vía Nueva se tiene 28 diligencias en contra de una estructura criminal que se dedica al secuestro, extorsión, robo de mercadería y asesinato, mientras que 26 allanamientos en Coatepeque, Quetzaltenango, así como en Escuintla y en contra de mareros, salvatruchas, mientras que en Vía Nueva son de las clicas del barrio 18. La Policía Nacional Civil ha ingresado ya a los diferentes domicilios para realizar las diligencias de allanamiento con personal del Ministerio Público. Estaremos a la espera de los resultados, por lo menos indicaron las autoridades, se espera la captura de 40 personas entre sicarios, extorsionistas, tanto de el barrio 18, así como de la Mara Salvatrucha, diligencias que se llevan en el departamento de Guatemala, Escuintla, Zacatepeque, Quetzaltenango, Santa Rosa e Izabal. Como repito, estaremos a la espera de los resultados y cuando vayan capturando a personas, tanto mujeres como hombres, involucrados en asesinatos, secuestros, robo de mercadería y extorsión. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. Marvin García, muchísimas gracias por la información, ya tenía usted los detalles acerca de estas 60 diligencias de allanamiento que se están llevando a cabo en el departamento de Guatemala, municipio de Villanueva, Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, Escuintla, Santa Rosa e Izabal. Esto con el objetivo de la captura de 40 presuntos extorsionistas, sicarios del barrio 18 y adicional a ello, de la Mara Salvatrucha.